Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, afirmó que el presupuesto necesario para el apoyo de mujeres es de 18 mil millones de pesos para el 2025, mientras que para niñas y niños son aproximadamente 34 mil millones de pesos más o menos. Hay recursos y no vamos a aumentar el déficit, comentó. En conferencia de prensa detalló que estos programas son sostenibles sin aumentar el déficit gracias a una estrategia financiera sólida y al compromiso del secretario de Hacienda. Hubo un compromiso del secretario de Hacienda que lo planteó creo que la semana pasada, de que incluso vamos a disminuir el déficit. Se puede hacer porque este año se está pagando prácticamente todas las obras estratégicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el año que entra ya no vamos a tener, digamos, esa presión del gasto sobre el presupuesto, dijo Sheinbaum Pardo.